¿Quieres, Prima? ¿Quieres? No lo sé, no sé si me lo van a cobrar Bueno, si no me lo vas a cobrar Videoblog de la semana Está bien porque está bien Está natural el rollo Yo estoy vegano Más, bueno, como estoy a dieta Más, la empresa vegana Yo perfecto y lo que mejor no